TIGRE VISIÓN Una temporada de Esto es Tigre, vamos a darnos un lujo de hablar con un campeón, con el capitán en cancha del campeón de la Copa Superliga 2019 con Gerardo Alcova. Hola Gerardo, gracias por darnos este rato y agradecerte para charlar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona a nosotros, que es todo lo que tiene que ver con Tigre, bienvenido. Bueno Guille, muchas gracias por la invitación, a los chicos también, así que para mí es un placer siempre hablar de Tigre. Gerardo, lo primero que te quiero preguntar así, como para remontarnos un poco, es cómo se dio tu llegada a Tigre, quién te trae, quién te habla, quién te menciona, y qué conocías vos de Tigre en ese momento, porque vos ya eras un futbolista con partidos internacionales, que venía de jugar en el exterior, o sea, venía un hombre pesadito al club. La verdad Guille, que nunca me habían hecho esa pregunta, porque sabía que estás medio formita por el fútbol, porque mi llegada a Tigre es atípica, obviamente, les voy a contar la pura verdad, yo estaba en mi casa en Uruguay, me había venido porque yo había sido campeón en México, luego de ser campeón en México tuve un problema con el técnico de turno en ese momento, y justo mi papá tuvo una CV y le dije a mi familia, yo me voy a ir a Uruguay o cerca de Uruguay. En ese interín y en esa decisión me llaman los equipos denominados más grandes, Newell, Central, Colón, Vélez, varios equipos, pero no, te voy a contar así a Casol quitado, no llegábamos al número, o sea, de verdad, los números que yo ganaba en México era una diferencia muy amplia. Me llaman los dos desesperados por la permanencia, primero Belgrano, y yo con Belgrano tenía un acuerdo de palabra prácticamente, pero bueno, hubo unas cosas que no me cumplieron, y después vinieron a casa, la gente de Tigre se tomó, me sacó una pequeña ventaja porque se sentaron en el living de mi casa, me dijeron, el que me llevaba, mirá, Gerardo Tigre, así, 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 estaba Sebastián, mi amigo, Seba Prediger, bueno, mi hermano, y Seba me ayudó mucho a hablarle, viste, Seba no me hablaba por el momento, hasta que la negociación iba avanzando, y yo le dije a Kelo, a Ezequiel, esta es toda de Kelo, yo he tenido mil diferencias con Kelo, ahí Ezequiel, yo le dije a Ezequiel, ¿verdad qué? Yo soy un jugador caro por el club, era la verdad, yo no, como digo, las cosas buenas, no me voy a desfrazar de errores, yo vine a Tigre porque me ofreció un súper contrato, en ese momento, y después fue sucediendo todo, apenas que yo digo, bueno, me quedo acá, de último en un equipo que me ofrece un buen contrato, estoy en Buenos Aires, cerca de mi familia, me gustaba que estaba Sebastián, había un buen equipo, y le digo, porque vos imagínate, yo venía a ser campeón en México, a pelear el descenso acá, Argentina, resignando lo económico, busqué lo mejor que había, dentro de las posibilidades, de estar cerca de mi casa, después de ahí me empiezo a hablar con Seba Prey, dije, esto fue un puño, arranca toda la historia en Tigre, pero esa fue la realidad. Escuchame, hay dos cosas que me quedan grabadas, de lo que contás, me decís, Tigre es así, 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 decime qué es, qué significa el así, 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 y eso otro que te iba, que también me quedó ahí, porque me llama Belgrano por el descenso, y acá veníamos, Tigre te llama también, pero a una disputa, o a un desafío, que no sé si era diferente o nuevo para vos, de acuerdo a lo que habías peleado en tu trayectoria, pero bastante, bastante pesado. No, es así, Tigre también, o sea, Tigre y Belgrano peleábamos, o sea, era el clásico por el descenso, supuestamente, es más, la última fecha de ese torneo, se había jugado con Belgrano, con el gol de Silveira, no sé si se acuerdan, el 2-1 que fue fundamental ese triunfo, ahí yo ya me puse al día, porque soy bastante, apenas que yo llegué a un acuerdo, me puse a estudiar todo Tigre, y Seba me dijo, Jera, acá la pasaba a Barbo, nadie te rompe las bolas, y yo le preguntaba cosas de fútbol, le decía, Seba, pero entrenan en buenas canchas, esto le decía al presidente antes de venir, vos me tenés que prometerme, le decía yo, después cuando me reuní, que por favor vamos a entrenar en buenas canchas, dame ese compromiso de palabra, que vamos a entrenar en buenas canchas, y que vamos a jugar en buenas canchas, yo a partir de ahí, nosotros podemos ser protagonistas, podemos, sí Gerardo, y ahí, o sea, la dirigencia nos bancó todo lo capricho, todo, porque yo vine al club, y hubieron un montón de cosas que no me gustaban, lo hablamos en consenso con nuestro compañero, y se fueron sacando algunos vicios antiguos del club, que no te das cuenta, entonces hicimos como un cambio, como una revolución, ¿me entendés? A un equipo de barrio, supuestamente, una mentalidad, le intentamos profesionalizarlo, esos seis meses es lo que más pudimos, ¿entendés? Entrenar en buenas canchas, los pibes que vengan una hora antes, tratar de que no se atrasen en los pagos, todo empezó como a Tigre a funcionar muy bien, en base a, yo también estaba acompañado por fenómenos, como Seba Prediger, Chino Luna, todos los grandes, te puedo nombrar, bueno, también estaba el Pato Galmarini, el, el Marciano Ortiz, Chino Moiragui, éramos una banda de hombres, ya que habíamos dado una vuelta por algún lado, y eso fue, pero después me encontré con un club, yo no, o sea, yo me imaginaba Tigre, la verdad, en Uruguay me imaginaba Tigre, un equipo chico, viste, de barrio, picante, pero no, o sea, nada que ver con lo que, es un lugar espectacular, para laburar como profesional espectacular, y después te terminaba encariñando, porque todo lo que pasa alrededor de Tigre, vos no te lo imaginaba afuera del país, solamente te imaginaba estando acá, me pasa en Santa Fe, yo ahora estoy viviendo en Santa Fe, y no pueden creer que Tigre tenga lo que tiene un amigo, el Tano, que se fue a vivir a Buenos Aires, y me dicen, qué bárbaro Tigre, qué lindo equipo, claro. La mejor información de Tigre en la web, la tenés solo en Tigre Edición, edición digital, la web del matador, audios, videos, fotos, y toda la info que buscas, www.tigreedición.com.ar Esta temporada, Sentí Tigre, Sentí Tigre Edición.